Chau Vale, some, bomba, 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 bomba Que vale, some, bomba, 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 bomba Vale, some, bomba, 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 bomba Vai, taca, 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 taca Vai, taca, 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 taca DJ Joaquín Ya no somos Tigers, somos lejos ni afeitao Vamos, knock out Knock out Te amo de frente, no de espalda ni de lao Están en olla o si ustedes están quedao Saliendo pa' la calle y el bolsillo orcao Ya se me había olvidado que nada de lo tuyo es tuyo Todo lo tuyo es prestao' Estás jodiendo a marea De puta ser burto pa' que otro te vea De verdad tú quieres que a ti te la crea Por más que aparente, todas las babies se te apean Con nadie yo cojo trote Tú mandas que hacer tu mujer pa' que te la toque Hay que darme bandi que lo que 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 Tu mujer me llama pa' que yo le dé, dé, dé Como llegar a tu mujer hasta que se le borre Nosotros somos el verdadero gorri y gorri No me quédame en la boca mi hijo 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 Y la cosa suena ra, 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 Scooby-Doo, papá, y el pum, 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 Ay, qué perra, mi amiga Qué perra, qué perra, qué perra, mi amiga Dime que quiere beber, quiere toda la barra, la mando a traer Quiero ser tu sol, tú Luis Miguel, que después del party vayamos al hotel Los dos amigas que estén como tú, tanto que aunque hablan y cuando le hubo Tu booty no tiene canal de YouTube, pero lo hemos visto en todos los views Con esa poquita chulita, vamos a buscar chicas Esa figura me mata con su traje de baño en Puerto Plata Que no detenga la rumba, que es lo que Ahora nos fuimos mundial, Puerto Rico con Fenerife La vamos a pasar muy bien Tú me partiste por eso Pero mi amor, no hay tu fe No la puedo regalar Solo un pedacito me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero me aporto, ay, tu reba No, no, no Ahora me puedo regalar Ya que, ya que, un pedacito a cada mena Solo un pedacito Ya no venga más con eso, cuento más Porque amanezco su camino, pa' también no sé de eso Pero que lo mate a mi preso Siento que puedo nadar Flotando entre sus pernas como dulce el mar Siento que en sus aguas puedo navegar Ya llegué a la orilla y no me voy a ahogar Yo no necesito ni pies Pa' llegarte siempre donde estés Vengame contarte, yo no vine a amarte Solo vine a amarte hasta las 10 Yo no necesito ni pies Pa' llegarte siempre donde estés Vengame contarte, yo no vine a amarte Solo vine a amarte hasta las 10 Siento la mañana, sé que tiene cara Pero me lo mola por todo Me lo mantiene contento En su mente siempre hay malos pensamientos Con un beso siempre me roba el aliento Entrevino su esposa Ella es peligrosa Pensé en Valentín Y de látigo en vez de roja Ella es otra cosa Sabe que virtud es No soy fotógrafo, pero mi cámara posa B.J. Joe Ander Yo no necesito ni pies Pa' llegarte siempre donde estés Vengame contarte, yo no vine a amarte Solo vine a amarte hasta las 10 Yo no necesito ni pies Pa' llegarte siempre donde estés Vengame contarte, yo no vine a amarte Solo vine a amarte hasta las 10 Todas las tomas Shorty, I'ma take you with the kids on navigation A little up to the crib is a sticky situation Told me that you'rək, forgot to oombo a nation Hit me when you miss me I'ma comfortation Got up in the head out, check's she's gettin' ahead now And only when I'm just taking off is when we laying down Colombia, I like that, no head of Kabul, like I'm travel Drinking food out at the bottom, I can taste like that But I don't need no GPS, mommy, mommy, get it Call me Ghost, you ain't no stress, do you run, get it Mándame un poquito que motive Que me vuelva loco y que me active Déjame dártelo, no quiero dártelo Parte por parte voy a secuestarte, no me digas que no Yo no necesito un GPS Pa' llegarte siempre donde estés Déjame contarte, yo no vine a amarte Solo vine a darte hasta las 6 Yo no necesito un GPS Pa' llegarte siempre donde estés Déjame contarte, yo no vine a amarte Solo vine a darte hasta las 6 You know who it is Maluma Chereboot baby Maluma Maluma Oh my God Oh my God Bye 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 Gracias por ver el video.